Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Neemías, en el capítulo 2. Neemías, capítulo 2. Y hemos titulado el mensaje de esta mañana, Condiciones para un avivamiento, disponibilidad personal. Neemías, capítulo 2, y vamos a comenzar desde el versículo 1. 1. Sucedió en el mes de Nizán, en el año 20 del rey Artajerges, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste, en su presencia me dijo el rey, ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Vine luego los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, San Balat, Oronita, y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Al comenzar el tema sobre las condiciones de un avivamiento, nos hicimos algunas preguntas. La primera pregunta que nos hicimos es, ¿es necesario un avivamiento? ¿Necesita este mundo volver a Dios? Y no hay ninguna sombra de duda con respecto a esto, ya que la situación política, la situación económica y la situación social de este mundo es como si lo gritara a voz en cuello. Necesitamos un avivamiento. Y hemos dicho que la palabra de Dios nos dice que espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, los que están en ella. Pero son pocos los que encuentran el camino angosto y la puerta estrecha que lleva a la vida. Este mundo en que vivimos está muerto, alejado de Dios. Entonces no se puede hablar de reavivamiento o avivamiento en alguien que está muerto. Entonces nos hicimos la segunda pregunta, ¿por dónde comienza? O sea que no le podemos pedir a un muerto que camine. De una cosa sí estamos seguros que el avivamiento no comenzará en el mundo, así como no comenzó en Babilonia en el caso de Israel. Entonces, ¿dónde debe comenzar? Si comienza, debe ser en el seno de la iglesia, como lo fue Jerusalén en el caso de Israel. Pero la iglesia, dijimos, como un bosque, no se incendia o entra en una llamarada, simplemente con una explosión, sino generalmente por una hojita que se quema o por una ramita que toma fuego. Y esto nos lleva entonces a la primera condición para un avivamiento. Se necesita un corazón altamente motivado. Ahora, en el caso de Israel, en el periodo que nos ocupa, el avivamiento comenzó en el corazón de un hombre. ¿Cómo se llamaba? Neemías. En el caso de nuestra iglesia, el avivamiento puede comenzar por mí. Pero lo extraordinario de todo es que el avivamiento puede comenzar por usted. Es decir, lo que está incluido en la posibilidad es que realmente el avivamiento pueda comenzar en su corazón, en su vida, en usted personalmente, allí donde está. Y eso para mí es realmente extraordinario. Entonces, la tercera pregunta que nos hicimos, si es que ha de comenzar por mí, si ha de comenzar por usted, ¿cómo se va a producir? Y esto nos lleva entonces a la segunda condición que nosotros hemos señalado para un avivamiento. Una correcta perspectiva de Dios. Es decir, cuando tenemos una visión de Dios, la luz de su presencia pone en relieve la maldad de mi vida, la maldad de mi corazón, la iniquidad de mi alma, las faltas que hay en mí. Y entonces, esto nos lleva a la actitud de Neemías. Y nosotros podemos ver allí que hubo tres cosas en la forma en que Neemías reaccionó y que ojalá nosotros también pudiéramos reaccionar de la misma manera. En primer lugar, él reconoció el problema. Versículos 2 y 3. En segundo lugar, él tuvo una profunda convicción de pecado. Y, mis queridos hermanos, si hay un problema en la iglesia del día de hoy, es que no hay convicción de pecado. ¿Por qué? Porque no tenemos una visión del Dios de la Biblia. ¿Por qué no hay convicción de pecado? Porque nosotros venimos tradicionalmente con el concepto, quizás, de la religión popular, de que el Dios en quien nosotros creemos es una imagen que se pone en la mesita de luz. Y le queremos hacer a esa imagen lo que nosotros queremos hacer o pensamos hacer. Sin pensar que la Biblia no nos habla de Dios como una imagen de madera o de yeso o de cosas semejantes, sino del Dios vivo y verdadero que habita allí en los cielos y que aún los cielos de los cielos no le pueden contener. Y por eso es que el avivamiento realmente va a comenzar cuando nosotros tengamos un concepto de la santidad, del poder de Dios. Y yo me temo, mis queridos hermanos, que no hay avivamiento en la iglesia porque nosotros creemos en Dios como una imagen hecha a nuestra propia concepción y no de acuerdo a los términos de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, es decir, no solamente Nehemias reconoció el problema y tuvo una profunda convicción de pecado delante de Dios, sino en tercer lugar, él llevó el problema a Dios. Y quisiera repasar esto porque algo ya hemos visto la semana anterior. La manera en que Nehemias lo hace revela las evidencias de un corazón que arde y que será capaz de contagiar a otros esa llama de un avivamiento. Y por eso es que nosotros tendríamos que analizarnos cada uno de acuerdo a este patrón para ver si es que en mí está sucediendo esto o no. Y hemos visto que en esta oración en primer lugar vemos que hay reverencia. Acá, cuando uno tiene un concepto de Dios como Nehemias, no se para frente a Dios desafiándolo, ¿no es cierto?, o con una actitud de que Él es uno como nosotros. Aquí dice la palabra de Dios que este hombre Nehemias, frente al Dios del cielo, se sienta, llora, hace duelo, ayuna y después ora a Dios. Y cuando empieza su oración, dice, te ruego, oh Jehová. ¡Qué reverencia! Ojalá muchos de nosotros pudiéramos acercarnos a Dios así. Y les digo que el tener este concepto de Dios es el que empieza a abrir las puertas para la concepción de lo pecaminoso que somos y de la necesidad que el mundo tiene de nosotros. Segundo lugar, vemos que en esta oración hay adoración y lo hemos visto en el versículo 5. Y la adoración, mis hermanos, en forma general, incluye dos cosas. Primero, el reconocimiento de los atributos de Dios. Es decir, lo que Dios es. Y en segundo lugar, la adoración incluye el reconocimiento de lo que Dios ha hecho. Y fíjese aquí, como Nehemias, en el versículo 5, él llama al Dios del cielo, primero Jehová, después le reconoce como el Dios de los cielos, después le reconoce como el fuerte, el poderoso, el omnipotente Dios, después grande y finalmente temible. Es un Dios temible porque es poderoso. cuando usted piensa que ese Dios solamente con un soplido hace temblar la tierra. Es un Dios poderoso. Él simplemente con un mandamiento puede hacer que el sol se detenga. Ahora usted dígame, ¿qué fuerza en el universo puede ejercer tremendo poder? Solamente Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Y en segundo lugar, Él reconoce sus obras, que guarda el pacto y la misericordia. En tercer lugar, vemos que no solamente hay reverencia y adoración, sino confesión. Versículos 6 y 7, ya lo hemos visto de manera que estamos repasando. Y de aquí quisiera tomar ahora la conclusión y el otro punto. En el versículo 6, nosotros tenemos confesión. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel. Tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi Padre hemos pecado. Y aquí enumera dos cosas. En primer lugar, enumera, versículo 7, en extremo, nos hemos corrompido. Él sí habla de nuestras transgresiones. Y en segundo lugar, dice acá, y no hemos guardado los mandamientos, es decir, Él reconoce sus negligencias. Y qué lindo que si cada uno de nosotros, cada vez que nos acercáramos a Dios, no solamente lo hiciéramos en reverencia y también en adoración, sino también en confesión de nuestros pecados, en primer lugar, porque nos hemos corrompido y de nuestras faltas, porque no hacemos lo que debemos hacer. Pero veo un cuarto punto que no consideramos nosotros la semana pasada. Y es que en la oración, Nehemias incluye súplica, versículos 8, 9 y 10. Y dice, Acuérdate ahora de las palabras que dice San Moisés tu siervo, diciendo, Si vosotros pescares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviéreis a mí y guardáres mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Si usted quiere, puede poner pasajes paralelos como lo que yo encontré en Deuteronomio capítulo 4, 27 al 31, Deuteronomio 30, del 1 al 5 y Segunda Crónica 6, 36 al 39, donde justamente Dios está diciendo esto. Vosotros, si obedecéis mis mandamientos, tendréis estas y estas y estas bendiciones. Pero si no escuchas mi voz y no acatas mis mandamientos, estas y estas y estas serán las maldiciones sobre ti. Pero aquí tenemos nosotros que Dios había prometido que si ellos pecaran iban a ser dispersados, y esa primera parte ya se había cumplido. La segunda parte, si de allí donde están, se volvieran de sus malos caminos, Dios iba a perdonarlos y retornarlos a la tierra y otra vez establecerlos allí. Una cosa que podemos ver es integrante de una oración que mueve el cielo, es la súplica de acuerdo a la palabra de Dios, porque aquí es como Enemías está diciendo, Señor, recuérdate que tú dijiste en tu libro esto. Cuando oramos, debemos hacer que nuestra oración sea bíblica. Y esta parte marca realmente el punto más alto de la plegaria de Enemías. Y finalmente, en quinto lugar, la oración que produce resultados incluye petición, versículo 11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y aquí tenemos nosotros que Enemías expresa el deseo de su corazón. Concede, en primer lugar, ahora buen éxito a tu siervo. Y en segundo lugar, dale gracia delante de aquel varón. Y yo le pregunto a usted, mi querido hermano, e inclusive a mí mismo, ¿alguna vez yo he orado así? Yo le he dicho, Señor, hazme exitoso. Señor, dame éxito en lo que yo voy a hacer. Pero que este éxito sea algo que esté centrado en tu voluntad. Dame éxito, Señor. No quiero ser un hombre y una mujer de segunda categoría. No quiero ser un hombre y una mujer sin columna vertebral. Dame significado para la vida, dame un trabajo que hacer y que nega éxito, Señor. ¿Qué oración? Y la oración fue el primer grande paso que Enemías dio en este proceso de avivamiento. y una oración como ésta establece realmente la atmósfera propicia para que la llama del avivamiento comience a arder. Ahora, simplemente analizando esto, yo quisiera que usted considere algunos elementos importantes de la oración. Porque desafortunadamente tenemos la tendencia nosotros a subestimar la oración o la plegaria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil venir el domingo, por ejemplo, y no venir a la reunión de oración durante la semana? ¿Por qué es más fácil ir a dormir sin arrodillarse que realmente tener un contacto con Dios antes de ir a la cama? ¿Por qué es más fácil ir a sentarse a la mesa y comer sin dar gracias a Dios? ¿Por qué es más fácil recibir las bendiciones sin levantar nuestro corazón en agradecimiento a Él? ¿Por qué? Porque la oración, en primer lugar, es secreta, nadie se entera. Entonces, como nadie se entera, yo no tengo interés entonces de que otro se entere y como no se entera otro, no quiero que se entere otro, no puede enterarse otro, entonces no lo hago porque nadie me controla. Y en segundo lugar, es silenciosa. Muchas veces, nadie se va a dar cuenta que usted ora o no ora. Nadie sabe si usted en su casa tiene su momento devocional o no. Usted viene acá, viene con su Biblia y parece una persona espiritual. Pero nadie lo controla si usted o está orando o no orando. Entonces, como la oración es secreta y como la oración es silenciosa, a menudo la pasamos por alto como algo sin mayor importancia. Pero escuche lo que dice Edgar Hoover. y voy a acotar esto porque me parece una definición muy importante. Dice, la fuerza de la oración es mayor que cualquier combinación posible de poderes controlados por el hombre. Porque la oración es el instrumento supremo del hombre para extraer los recursos infinitos de Dios. y cuando usted llega a esa concepción le va a dar entonces a la oración la importancia que Dios le ha dado a lo largo de toda la Biblia sin lo cual no puede haber un avivamiento. Aquí en el caso nuestro Nehemiah se enfrenta con un problema superior a sus fuerzas y por eso llevo todo a Dios en oración. Mis hermanos a medida que yo estoy creciendo en las cosas espirituales yo puedo ver y realizar que cada vez soy impotente para hacer el trabajo de Dios. Es decir el ministerio que Dios me ha dado es más grande que mis posibilidades. Y cuando nosotros los diáconos y los ancianos nos reunimos nos enfrentamos con tremendos problemas y nosotros somos incapaces y tenemos que reconocer que no tenemos ni sabiduría y muchas veces ni información necesaria para tomar decisiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevarlo a todo en oración a Dios. Y yo le digo que esto incluso es un reto para cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros tenemos tareas que son mayores que nuestras posibilidades y especialmente en la obra de Dios Dios nos ha encargado mis hermanos un ministerio tremendo un ministerio extraordinario nos ha dado un mensaje con calificaciones eternas y es imposible llevarlo en la fuerza de la carne. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios necesitamos nosotros el ungimiento del Espíritu Santo y necesitamos por supuesto tener contacto con Él si no es imposible. De manera que Nehemiah se encontró que la oración era una poderosa fuente de poder y a través de sus súplicas Dios le mostró la solución y Él recibió tres cosas que quiero mencionar. En primer lugar Él recibió una nueva perspectiva. Fíjese usted que si usted va a Dios y se postra delante de Él y vuelca su corazón delante de Él usted se va a levantar de la oración con una nueva perspectiva en su vida y en su corazón. Usted sabe muy bien que aquí en California a menudo tenemos problemas con el tiempo con las nubes bajas especialmente incluso en verano y más todavía en invierno acaso de la proximidad del mar y las nubes bajas están allí y esa fosquía hasta que el sol se levanta y empieza a penetrar a través de la neblina. Fíjese que es lo mismo que nos sucede a nosotros. ¿No le ha sucedido a usted que muchas veces se enfrenta en su persona en su familia y en su trabajo con situaciones bastante nebulosas frustrantes sin aparente solución? ¿No se le presenta muchas veces el panorama bastante confuso a usted? La oración es como el sol que atraviesa la neblina y nuestra visión se aclara cuando vemos a través de los ojos de Dios. ¿Te parece que número uno nosotros encontramos que la oración nos da una nueva perspectiva como se lo dio a Nemia? Número dos la oración puede cambiar nuestras prioridades o darnos la correcta prioridad. Fíjese que Nemia comprendió su función en la solución del dilema que enfrentaba su pueblo. Reconoció y aceptó que se convertía el mismo en la pieza fundamental y clave que Dios iba a utilizar para producir el avivamiento allí en Israel. La reedificación de los muros y realmente nueva vida allí. Y este avivamiento no comenzó en Susa sino en Jerusalén. Y Dios trabajó a través de este hombre y llevó a feliz término una tarea que a todos les parecía imposible. Fíjese que estaba leyendo que este grande misionero Guillermo Carey era un zapatero de oficio antes de que se entregó realmente a la obra misionera. Y él siempre después de su trabajo o mientras estaba trabajando iba a predicar el evangelio a una iglesia a un lugar y a otro. Es decir, había en el corazón de este hombre el fuego del evangelismo. Y un día un amigo le encontró y le dijo Guillermo tengo que hablar contigo. Muy bien. ¿Qué deseas? ¿Qué puedo hacer por ti? Y entonces el amigo le dijo a él no puedo entender Guillermo ¿por qué descuidas tu trabajo para ocuparte en la predicación? Y entonces Guillermo Carey lo miró y le dijo que descuido mi trabajo mi trabajo por cierto es predicar la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Mi trabajo primordial es predicar el evangelio. Yo solamente remiendo zapatos para pagar mis gastos. Qué perspectiva ¿no? Qué perspectiva para uno el ir a predicar era descuidar su trabajo. Para este hombre realmente el trabajo de zapatero era solamente para sufragar los gastos para su trabajo principal y su misión principal que era predicar a Cristo. ¿qué perspectiva? Ojalá que cada uno de nosotros tuviéramos esta perspectiva porque las prioridades de los hombres no son las prioridades de Dios. Y en tercer lugar a través de la oración Nehemias aprendió la correcta motivación la certeza de ser un enviado de Dios que había de sostenerlo a lo largo de todas las pruebas que ya vamos a ver en nuestras lecciones subsiguientes que se empiezan a presentar porque la obra de Dios no es fácil ni todas son rosas mis hermanos. Hay problemas hay dificultades hay luchas porque no luchamos contra carne o sangre sino contra potestades contra principados contra gobernadores de las tinieblas en los aires. No es fácil. Pero aquí tenemos que Él a través de la oración encuentra la correcta motivación y Dios le había dado un claro sentido del propósito que había en su misión deseaba reverenciar su nombre y hacer la voluntad de Dios. Mi oración mis queridos hermanos es que nuestro grupo hispano nuestra iglesia se caracterice por hombres o mujeres de oración y que no solamente oremos cuando somos vistos por los demás sino que toda nuestra vida esté realmente permeada por esa comunión con nuestro Dios. Recorté un pequeño artículo de un libro que dice así Cuando la iglesia ahora y escuche por favor dice Cuando la iglesia ahora se abren las puertas a la predicación del evangelio Cuando la iglesia ahora los hombres se convierten al evangelio Mi queridos en unos pocos días ha habido en nuestro grupo más de 10 conversiones y puedo decirle que no son el resultado de la predicación del púlpito 10 conversiones ¿Por qué? Porque durante el miércoles hay hombres y mujeres que arrodillados aquí están orando a Dios para que las almas se conviertan de manera que las almas se convierten por la obra del Espíritu Santo en contestación a las oraciones de su pueblo Cuando la iglesia ahora se levantan los obreros y se envían a los campos Cuando la iglesia ahora los predicadores predican la palabra con poder Algunos dicen y Daniel Lozano está últimamente cambiando sus mensajes Yo no sé si estoy cambiando mis mensajes Yo me preparo con oración como siempre utilizo más o menos las mismas herramientas y más o menos preparo mis mensajes de la misma manera ¿Y qué es lo que hace que usted lo reciba de otra forma? ¿Qué es lo que hace que el mensaje se haga poderoso? El Espíritu de Dios en contestación a las oraciones de sus hijos Mis queridos hermanos si usted quiere que las almas se salven obre por el predicador ore a Dios para que la palabra de Dios tenga poder al ser enviada pero el terreno esté preparado para que la semilla caiga en buena tierra y haya resultado para la gloria de su nombre ¿Está de acuerdo? Amén ¿Cuándo la Iglesia ahora se suplen todas las necesidades de la obra? ¿Cuándo la Iglesia ahora se fortalecen los recién convertidos porque hay disipulados? Reinan la paz y el gozo entre los hermanos ¿Cuándo la Iglesia ahora se frustran las tretas del enemigo de las almas? ¿Cuándo la Iglesia ahora se realizan grandes obras de bien social y espiritual cuando la Iglesia ahora se mantiene viva a la llama de fe entre los cristianos? ¿Por qué nosotros vemos ese entusiasmo entre nosotros mis hermanos? Porque estamos orando pero tenemos que orar más porque tenemos que abarcar el valle de San Fernando para Dios dice este pequeño artículo por lo tanto la Iglesia que ora es una Iglesia victoriosa es una Iglesia que siempre está creciendo es una Iglesia en la cual el Señor tiene contentamiento es una Iglesia del buen testimonio en la comunidad es una Iglesia que está siempre bien unida y bien fortalecida es una Iglesia que responde a todas las necesidades es una Iglesia amada de todos los que la conocen y es una Iglesia que verdaderamente se puede llamar Iglesia amén una Iglesia que ora y Nehemias nos da a nosotros con esta oración un ejemplo de lo que debiera ser nuestra vida devocional y esto nos lleva a la tercera condición para un avivamiento anótelo por favor la tercera condición para un avivamiento es disponibilidad personal ahora venga conmigo y siga por favor el capítulo 2 capítulo 2 y el versículo 1 comienza diciendo sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerges que estando ya él vino delante de él hasta allí nomás ¿qué sucedió después que Nehemias oró? a ver respóndame por favor ¿qué es lo que sucedió después que Nehemias había orado día y noche? ¿qué sucedió? ¿eh? ¿qué sucedió? a ver si alguien me contesta ¿cómo? agradó al rey agradó al rey pero ¿sabe una cosa? previo a esto yo puedo decir que después de la oración de Nehemias no sucedió nada ¿por qué? fíjese cómo comienza este capítulo sucedió en el mes de Nisan y resulta que el capítulo 1 versículo 1 dice acá palabra de Nehemias hijo de Acalías aconteció en el mes de Kisleu de manera que aquí tenemos un intervalo de tiempo entre el mes de Kisleu que es nuestro diciembre en el calendario nuestro y el mes de Nisan que es el mes de abril y si usted saca la cuenta entonces han pasado desde que comenzó a orar hasta aquí cuatro meses por cuatro meses no había pasado nada y yo le pregunto mi hermano ¿tuvo usted alguna vez esta clase de desilusión? algunas cabezas que se mueven sí y más de cuatro de nosotros usted vino a la reunión y entonces escuchó al predicador que leyó Juan 16 24 pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido entonces usted con este principio se fue a la casa y entonces se arrodilla delante de Dios y usted oró por ese problema que agobia su alma y usted le dijo a Dios Señor que sea lo que tú quieras pero que sea mañana y sabe una cosa resulta que mañana viene y no pasa nada y viene el martes y el miércoles y el jueves y una semana y no pasa nada y resulta que pasa la otra semana y tampoco y resulta que pasa un mes y entonces usted ya se empieza a preocupar y empieza a gritar al cielo y decir Señor ¿estás allí todavía? tiene los oídos abiertos para escucharme pero pasan dos meses y aquí parece que ya como muchos de nosotros decimos ¿para qué voy a orar? ¿para qué voy a orar? si resulta que Dios ni me escucha Él debe estar ocupado en sus problemas allí en el cielo con los universos y las constelaciones y galaxias que se va a ocupar de mí Daniel Lozano que soy aquí un pobre gusano en el mundo pero realmente hermano ¿tuvo esa sensación alguna vez? ¿no es cierto que sí? fíjese que Nehemiah nos da un ejemplo práctico de lo que pasa en nuestra vida usted ora ora lo espera para mañana y no viene esa mañana ni siquiera en una semana ni en dos semanas ni en un mes ni tres meses pero viene el cuarto mes y hasta el cuarto mes no hay ni siquiera un rasgo de luz pero fíjese Nehemiah se mantuvo esperando confiando y contando que Dios movería el corazón de su superior y sigue el texto diciendo sucedió en el mes de Nisán en el año 20 del rey de Artajerges que estando ya el vino delante de él tomé el vino y lo serví al rey acá tenemos nosotros una cosa muy interesante conectada con el versículo 2 dice como entre paréntesis Nehemiah y como yo no había estado antes triste en su presencia ahora aquí tenemos nosotros a Nehemiah en una situación bastante familiar el rey y la reina estaban juntos inclinados a la mesa y según los historiadores esta reina era la reina Damaspia la esposa de este rey Nehemiah entonces vertió el vino favorito y lo trajo al rey como de costumbre pero él introduce aquí en el texto este paréntesis y yo no había estado antes tristes en su presencia pero fíjese que durante ese tiempo él había ayunado él había hecho duelo él había orado y él estaba consumido por el problema delante de Dios mire muchas veces cuando nosotros oramos ponemos la cara larga y parece que somos súper espirituales para que todos los demás sepan que estamos ayunando o que estamos orando pero fíjese a colación simplemente y de paso mire lo que dice Mateo Mateo capítulo 6 y el versículo 16 dice así cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas porque ellos desmudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público mire Nehemiah siguió exactamente estos versículos las palabras del Señor no seas austero de manera que durante esos cuatro meses él había ayunado él había orado pero él lo dijo al rey mire que estoy ayunando por este problema y venía con su cara toda empalidecida y medio tristona no no había estado triste él era como como siempre cuando ore cuando ayune mi hermano no haga tanta fanfarra eso es lo que quiere decir solamente haga que Dios se entere de esto siga siendo positivo en su trabajo siga haciendo las cosas como antes o mejor y fíjese que durante cuatro meses el rey ni siquiera se había dado cuenta que estaba ayunando pero posiblemente después de cuatro meses que este hombre estaba orando específicamente el corazón de Nehemias posiblemente llegó a su punto de ruptura o quizás este día particular aquí fue un martes 13 de Nehemias no sabemos qué es lo que pasó pero el hecho es que los ojos del monarca y del cortesano no se cruzaron como de costumbre o algo en la conducta de Nehemias llamó la atención del gobernante entonces este sospechando quizás una conspiración contra su vida el monarca indagó fíjese lo que dice versículo 2 y me dijo el rey ¿por qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo no es esto sino quebranto de corazón quebranto de corazón la situación ahora en que se encuentra Nehemias era completamente inesperada había orado por favores y bendiciones y en cambio se encuentra ahora que el rey dudaba de su lealtad fíjese usted lo mismo que sucede muchas veces en nuestra vida estamos orando por alguien estamos orando por nuestro patrono por nuestro compañero y justo en medio de todo esto ahí está la situación adversa y Nehemias nunca se había esperado que durante todo esto llegue a un punto en que su señor pudiera dudar de su lealtad o quizás porque estaba triste él podría pensar de que había una conspiración detrás de todo eso y fíjese cómo termina aquí el versículo 2 dice entonces temí en gran manera aquí tenemos la honestidad de Nehemias admite su debilidad humana y dice tengo miedo y tenía muy buenas razones ¿por qué? porque cortesanos que estaban notablemente tristes en la corte o melancólicos en la presencia del rey eran eliminados directamente lo mismo que cuando se sospechaba de una conspiración así que cuando Nehemias dice tuve miedo era porque tuvo miedo y esta es otra característica del todo creyente y de un líder reconocer su debilidad versículo 3 y dije al rey para siempre viva el rey Nehemias inmediatamente confirmó su lealtad y dio esta expresión para siempre viva el rey y esta es una expresión estereotipada Artajerge yo estoy seguro la había escuchado muchas veces pero como ahora venía de un hombre de probada sinceridad dio crédito a sus palabras y entonces le aseguró de poder continuar con su petición y sigue el versículo 3 como no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego aquí tenemos nosotros la explicación esta respuesta manifiesta el tacto de Nehemias a los menos en tres áreas fíjese usted primer lugar Nehemias no trata de justificarse si él hubiera hecho esto hubiera debilitado la posibilidad de su credibilidad de lo que muchas veces nosotros hacemos queremos justificar ciertas acciones él no trató realmente de justificarse en segundo lugar menciona los sepulcros de sus padres él está consciente de la reverencia ancestral que estos antiguos tenían por los sepulcros de los muertos especialmente en el cercano oriente como usted sabe hay mucho respeto por los muertos de manera que la desecración de los sepulcros de sus padres era una cosa que atraería la simpatía del rey tacto en la relación y en tercer lugar no menciona el nombre de Jerusalén ¿por qué? porque esta fue una ciudad difícil de dominar mire lea extra el capítulo 4 del 6 al 16 difícil de dominar entonces ¿para qué nombrar Jerusalén? era mejor evitar un tema que podría ser controversial ¿y por qué esta preocupación? porque Artajerges había prohibido específicamente en su decreto la reconstrucción y simplemente voy a leer un pasaje pero usted puede leer toda la porción en Estras el capítulo 4 y el versículo por ejemplo 17 fíjese que aquí estaba hablando Artajerges lea la porción esta completa del 17 al 22 pero voy a leer solamente al final 21 ahora pues dice Artajerges dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden y mirar que no seáis negligentes en esto ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? de manera que acá el mismo Artajerges por el contexto de esta porción prohibió la reconstrucción de los muros y fíjese usted Neemías tenía que lograr la aprobación de su patrón para que lo llevara a hacer algo que él mismo había anteriormente decretado que no se podía hacer ahí tenemos nosotros una valla tremendamente grande que tenía que franquear de manera que el tacto en nuestras relaciones exige cómo llegar hasta las personas y cómo dar a conocer lo que deseamos mis hermanos quiero decirle que ese es el tacto que usted y yo necesitamos en nuestro trabajo no solamente necesitamos hacer bien nuestro trabajo necesitamos comunicarnos de la forma correcta con el tacto necesario para no herir susceptibilidades y Neemías fue muy cuidadoso en eso versículo 4 me dijo el rey ¿qué cosa pides? ¿qué le parece a usted? ¿usted estuvo alguna vez frente a frente con una oración contestada? ¿usted estuvo orando por meses por semanas y de pronto pum la puerta se abrió y tiene la oración contestada? ¿le pasó alguna vez eso? ¡qué emoción extraordinaria! es lo mismo que Juan que estuvo orando por Susana y resulta que un día Susana le pregunta y le dice Juan ¿es cierto que realmente me quieres? y Juan estaba esperando que se abriera la puerta para que realmente se produjera lo que él estaba soñando entrar en relación con Susana la puerta abierta ¿no es cierto? lo mismo le sucedió aquí a Neemías y el rey le dice ¿qué pides? pero fíjese lo extraordinario al final del versículo 4 entonces oré al Dios de los cielos y entonces se pregunta momentito entonces quiere decir que cuando el rey le dijo esto ahora pide lo que quieres Neemías le dijo un momentito que voy hasta mi cámara voy a hacer una oración y voy a regresar otra vez ¿hizo eso? no pero oró a Dios oró a Dios dice aquí yo me estaba acordando cuando leía simplemente este versículo de primera tesalonicense 5 17 7 que usted conoce muy bien orad sin cesar ¿por qué? porque la oración no necesariamente tiene que ser con los ojos cerrados sin ciertas oportunidades la oración es una actitud del corazón y haga la prueba usted mi hermano cuando usted vaya a trabajar y vaya manejando por el frihuego por la calle eleve su corazón a Dios en oración cuando usted esté hablando con su patrón y tenga un problema que presentar haga interiormente la oración que hizo Neemías y aquí no se menciona la oración ni se dice lo que hizo pero en presencia del rey yo me imagino que no tuvo una oración larga ni tiempo para orar de manera que la oración fue desusual fue en la corte delante del rey la oración fue silenciosa no le dijo al rey lo que tenía su corazón la oración fue cortita quizás unas cuantas palabras y amén señor la oración fue una exclamación quizás como aquel publicano no se mandó una oración kilométrica de 20 minutos sino que delante de Dios él dijo Dios se propicio a mi pecador nada más se bajó justificado mientras que aquel fariseo se bajó con la carga de su pecado todavía en su corazón mi hermano la oración la oración es una actitud del alma es una actitud de una relación correcta con nuestro Dios versículo 5 y dije al rey si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré si le place al rey fíjese que aquí Neemías se mueve con sencillez y cautela se cuidó de preservar la superioridad de Artajerges y Artajerges no podía sentirse ni disminuido ni amenazado por Neemías Neemías acá con estas palabras sugiere que la corona debe tener la iniciativa mis queridos hermanos hay muchos de nosotros que cuando vamos a hablar con nuestros jefes lo hacemos con altanería y le queremos hacer a nuestros jefes hacer lo que nosotros pensamos e inclusive con nuestra propia expresión ¿no le pasó eso a usted? pero acá Neemías se dirige a su jefe le va a plantear el problema le ha explicado la situación pero le dice aquí al rey si le place al rey se somete sometimiento es decir en el deseo de hacer la voluntad de Dios estaban dos ingredientes importantes primero lealtad y segundo voluntaria sumisión a la autoridad del monarca mis hermanos Dios me ha dado la posibilidad de escalar ciertas situaciones hasta llegar a ser gerente de una compañía o uno de los gerentes de una compañía y yo puedo decirle mis hermanos que no hay peor cosa para un jefe que dudar de la lealtad de su subalterno y hay algunos acá que trabajan en ciertas posiciones y pueden aseverar esto no hay peor cosa que ver que el corazón del subalterno es desleal al jefe aquí tenemos nosotros Neemías muestra su lealtad para con su soberano para el monarca y en segundo lugar una sumisión a él ojalá que también nosotros podamos aprender esto de una forma práctica en nuestra vida someterse a él porque Dios utiliza la autoridad porque él ha establecido Romanos capítulo 13 y Dios ha establecido gobernadores y presidentes y reyes y jefes a diferentes niveles para tener control de la situación y podrán ser malos tendrán muchos defectos pero nosotros tenemos que someternos a la autoridad porque sometiéndonos a la autoridad nos sometemos a Dios y ese es un principio que muchas veces nosotros olvidamos y tenemos problemas en el trabajo tenemos problemas con nuestros jefes tenemos problemas con nuestros superiores pero una cosa que ahora me llama la atención aquí es lo que sigue del versículo dice si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré mis queridos hermanos el líder genuino se distingue por su diligente fidelidad y esta fidelidad es más que una inclinación pasiva se demuestra primero poniéndose a disposición y segundo envolviéndose personalmente nosotros hemos tenido muchas experiencias de hermanos que cuando son invitados para tomar algún ministerio o para tomar alguna responsabilidad o para venir a la reunión la reunión de oración incluso la excusa que ellos dan es no puedo ir porque estoy muy ocupado pero voy a estar con ustedes presentes en espíritu no puedo ir porque tengo otras cosas que hacer pero yo me voy a acordar de ustedes una de las condiciones para que haya un avivamiento mis hermanos es disponibilidad personal y a mi me llama la atención aquí en Enemía él dice si le plaza al rey envía a fulano de tal no dice así si le plaza al rey envíame a mi porque yo quiero ser parte de la contestación a mi oración y si usted está orando por un avivamiento y está pensando que otro hermano tiene que hacer el trabajo usted no está orando correctamente cuando nosotros oramos en el verdadero sentido de la palabra con temor al Señor nosotros somos parte también integrante de la contestación de Dios a la oración no se puede orar con la cabeza y tener el corazón en otra parte fíjese que un día en su juventud Miguel Faraday quien en su tiempo llegara a ser uno de los grandes químicos y físicos más famosos de la historia se hallaba en una editorial de un diario o un periódico a la salida del mismo y claro esta casa tenía algunas rejas y sin querer este muchacho Miguel Faraday se tomó de esos barrotes y metió la cabeza entre dos hierros y resulta que quedó allí trabado por su cabeza claro pasaron sus orejas bien al principio pero después no podía volver atrás y entonces allí este hombre se quedó en una situación bastante crítica ¿no? y entonces él dijo para sí bueno aquí hay un problema dice mi cabeza y mis brazos están a un lado de la puerta mientras que mi corazón y el resto de mi cuerpo está del otro lado de repente vino alguien y abrió la puerta y entonces con un grande golpe él sacó la cabeza de la red y dolorido y refregándose la cabeza Faraday este grande científico dijo lo siguiente esto es más que un problema de física esto es un problema de filosofía dice acabo de convencerme de que toda buena obra en este mundo requiere que la cabeza las manos y el corazón estén de un mismo lado que sencillo ¿no? pues es así usted no puede orar con la cabeza y tener su corazón en otro lado por eso es que incluso la conversión es realmente algo extraordinario que sucede en la vida porque la conversión es una decisión detrás de lo cual va toda su personalidad o usted es salvo o usted no es salvo y hay muchos que creen que son salvos simplemente porque nacieron en un país católico o porque sus parientes sus familiares son católicos esto no le da salvación le da salvación una decisión personal detrás de lo cual toda su persona va detrás para la gloria de su nombre fíjese mi hermano que cuando Isaías tuvo la visión de Dios en Isaías capítulo 6 él vio allí aquel trono alto sublime y vio los querubines que volaban vio la inmundicia de su corazón cayó en tierra y una brasa fue puesta en sus labios cuando se levantó cuando se levantó hubo una pregunta que escuchó y a quien enviaré y que dijo Isaías he aquí envíame a mi él no dijo que lindo que es estar en tu presencia el señor envíalo a fulano de tal no envíame a mi disponibilidad personal usted sabe que esta iglesia puede tener un avivamiento extraordinario si cada uno de nosotros tuviéramos envolvimiento en la obra de Dios el apóstol Pablo iba camino a Damasco una gran luz le apareció cayó en tierra y en ese momento se produjo la regeneración de su alma sabe que es lo que dijo las primeras palabras de su corazón que dijo señor que quieres que haga que quieres que haga ahora por ti mi vida se ha tornado para ti para tu gloria se dejó todo lo demás ahora quiero vivir para ti fíjese que si usted lee hebreos el capítulo 10 allí vemos esa conversación en el cielo entre el padre y el hijo y el vio que el sacrificio de los animales y de los machos cabríos no era suficiente ya para la regeneración del hombre sabe lo que Cristo le dijo a Dios lo que el hijo le dijo al padre padre envía un ángel dijo así envíame a mí envíame a mí él no dejó delegada la tremenda obra de la regeneración del hombre ni siquiera a los arcángeles y querubines del cielo él mismo se envolvió en el trabajo de la redención mi querido hermano cada uno de nosotros tenemos una parte en el trabajo para Dios y debemos hacerlo ya el tiempo se nos fue pero usted en su casa por favor lea primera corintios el capítulo 12 léalo detenidamente y usted se va a dar cuenta que allí se desprende un principio muy sencillo pero tremendamente significativo y es el hecho de que la iglesia es un cuerpo la iglesia está formada por miembros de manera que usted es un miembro de ese cuerpo y dice el versículo 18 del capítulo 12 más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso ¿sabe lo que sucedió? cuando usted se convirtió al Señor cuando usted dio su vida a él inmediatamente entró a formar parte del cuerpo de Cristo si usted es parte del cuerpo usted es una oreja o usted es una nariz o usted es un brazo o a lo mejor como yo puedo ser un apéndice que no sirvo para nada o puedo ser un dedo meñique del pie yo no sé algo es usted ¿por qué? porque la palabra de Dios me dice que usted es miembro del cuerpo de Cristo ahora si usted es miembro del cuerpo de Cristo y usted es un dedo y resulta que dice bueno pero el cuerpo es tan lindo y anda tan bien total si yo me salgo del dedo me corto y me pongo en un rincón lo demás va a seguir funcionando no es así mi hermano si usted como dedo no funciona la mano no funciona propiamente su brazo y su cuerpo sienten la falta de su obra si usted tiene un don y usted no lo está ejercitando usted va a dar cuenta a Dios por el don que Dios le dio si Dios le ha dado el don cualquiera que sea y usted búsquelo en el capítulo 12 de 1 Corintios y usted no lo está poniendo por práctica usted se va a tener que enfrentar en el tribunal de Cristo para dar cuenta del don que Dios le dio ¿por qué? porque como con ese don y con esa función en el cuerpo de Cristo usted tiene algo que hacer ahora antes de terminar yo quisiera aclarar algo mis hermanos estamos hablando de avivamiento pero sabe una cosa la palabra avivamiento no se encuentra en ningún lugar en el Nuevo Testamento fíjese que ocurre dos ocasiones quizás otras más pero yo encontré dos ocasiones por ejemplo Romano 7.9 dice pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí ahí se habla de reavivar algo otra vez que se encuentra estas palabras similares en Romano 14.9 porque Cristo volvió a avivir revivió para ser el Señor así de los muertos como de los vivos y en ninguno de los dos casos la palabra reavivar o avivamiento se usa como nosotros lo entendemos en el contexto de la iglesia pero para nuestro mutuo entendimiento podemos definir avivamiento esto por algo que quiero decir ahora avivamiento anótelo es un tiempo especial de renovación vivificadora cuando muchos creyentes simultáneamente experimentan una profunda convicción de pecado y consagración al Señor se lo repito esto es para nuestro mutuo entendimiento avivamiento es un tiempo especial de renovación vivificadora cuando muchos creyentes simultáneamente experimentan una profunda convicción de pecado y consagración al Señor ahora mis hermanos escuche esto la mayor parte de los cristianos no están involucrados en la obra del Señor yo le digo que nosotros podríamos ver un grande avivamiento si la mayor parte de ustedes estuvieran involucrados en la obra de Dios pero no están involucrados ¿por qué? ¿sabe por qué? porque vivimos en un nivel subnormal de espiritualidad porque estamos enfriados espiritualmente porque hemos perdido el primer amor porque estamos debilitados porque no tenemos entusiasmo porque no tenemos poder en la vida es decir hemos perdido la perspectiva de lo eterno hemos perdido la perspectiva de lo celestial porque estamos consumidos con lo temporal y con las cosas de esta carne y de esta vida por eso el Señor permite periodos de avivamiento para elevarnos de una vida subnormal a una vida normal de manera que el avivamiento sería la vida normal del creyente que vive lleno del Espíritu de Dios entonces ¿por qué necesitamos un avivamiento? porque nosotros tenemos que subir al nivel de donde hemos bajado tenemos que llegar a ser creyente de acuerdo a los términos de la Biblia de manera que el estándar de Dios para todos los creyentes es una forma de vida que está caracterizada por una fe implícita por una obediencia incondicional y al mismo tiempo por un servicio de amor ¿entendió usted eso? cuando usted no está en ese nivel usted vive una vida subnormal espiritual por eso necesitamos el avivamiento y otra cosa que quiero aclarar es este que no hay ninguna fórmula bíblica que garantice un avivamiento pero si hay un modelo definido para todo creyente individualmente que quiere sentirse reavivado que quiere sentir el nuevo impulso de las fibras de Dios en su corazón si su corazón se ha enfriado si usted está indiferente si usted ha visto que se ha perdido su primer amor si los placeres de la vida han tomado ya precedencia sobre las cosas espirituales por favor anote esta fórmula para su reavivamiento o avivamiento personal número uno reconozca su necesidad Juan 1.8 segundo confiese su pecado 1 Juan 1.9 tercero empapese de las escrituras y sus principios cuarto lugar lléguese a Dios en oración en una actitud constante de dependencia de Él quinto lugar no ceda al pecado 1 Juan 4.4 sexto lugar envuélvase en la obra con su don la obra el pecado en la obra en la obra llasa la obra en la obra con su don la obra Gracias.